Curso de Internet de AulaClick. 1.1. Introducción. Primera visita a la web. Primera visita a Internet. Veremos una explicación básica para buscar en la web. Haremos un recorrido rápido por varias páginas web que nos servirán de ejemplo para ver algunas cosas útiles que se pueden encontrar en la web. Aquí tienes algunos ejemplos. Para encontrar la información usaremos un buscador, por ejemplo Google. Escribimos lo que queremos buscar. Según vamos escribiendo van apareciendo sugerencias. Podemos hacer clic y nos evitamos seguir tecleando. En primer lugar aparecen anuncios sobre fondo rosa. Más abajo aparecen los resultados. Hacemos clic en el resultado que nos parezca mejor. Ya estamos en la página seleccionada. En esta barra vemos la dirección de la página web en la que nos encontramos. También podemos buscar escribiendo directamente en la barra de direcciones. Aquí tenemos los resultados de la búsqueda. Si conocemos la dirección de una página, por ejemplo 060.es, podemos escribirla directamente. Las páginas de la administración ofrecen información interesante y permiten efectuar trámites online. Muchas páginas tienen un buscador que busca dentro del propio sitio web. Vamos al catastro. Aquí encontraremos datos del catastro de cualquier vivienda, sin movernos de casa. Para introducir datos en una página web, tenemos formularios como este. Cuando hemos acabado de rellenar el formulario, debemos enviarlo pulsando en el botón correspondiente. Si hay algún error en el formulario, nos aparecerá un mensaje. Aquí tenemos los datos que buscábamos. Otra forma de visitar una web es hacer clic en el marcador que previamente habíamos guardado. En este sitio, podemos consultar los datos de cualquier libro publicado. Este es otro ejemplo de cómo Internet nos permite acceder a datos oficiales, en este caso de libros. Pero también podemos consultar otro tipo de información, como los diarios del día. Podemos estar informados al minuto, sin salir de casa y además es gratis. Incluso podemos ver vídeos informativos, algo que no podemos hacer en la versión en papel del diario. Comprar por Internet es cada vez más habitual. Veamos una tienda online. Para localizar un producto, podemos usar su buscador. Para ver los detalles, hacemos clic sobre uno de los resultados de la búsqueda. Antes de comprar un libro, podemos ver unas cuantas páginas. Si continuamos con la compra... Tendríamos que identificarnos dando una dirección de e-mail. Antes de formalizar la compra, lee bien las condiciones sobre el envío, devoluciones y forma de pago. En Internet también podemos escuchar la radio. Sin hacer nada más, empezarás a oír la radio. En este caso, música. Si nos cansamos de oír la radio, podemos ver la televisión. Puedes ver programas en directo... O programas a la carta, ya emitidos. Puedes escoger entre series, documentales, etc. Existen sitios como este desde donde puedes planificar una ruta. Basta con indicar la salida y la llegada para obtener la mejor ruta. Nos muestra la ruta detallada y el mapa. Uno de los sitios más visitados es el portal de vídeos YouTube. Puedes encontrar todo tipo de vídeos, para aprender y para entretenerte. Vídeos de música, de cosas graciosas, etc. Desde su buscador puedes encontrar vídeos sobre multitud de temas. Los canales son agrupaciones de vídeos de una empresa o de un usuario. Las listas de reproducción son agrupaciones ordenadas de vídeos sobre un mismo tema. Por ejemplo, esta lista contiene los vídeos del curso de Word 2013 de Aulaclick. Al reproducir un vídeo... ...podemos elegir la calidad de reproducción. Los vídeos en HD se ven muy bien, aunque tardan más en cargarse. Si nos suscribimos a un canal, recibiremos un aviso cuando pongan nuevos vídeos. Los sitios para reservar hoteles ofrecen varias ventajas. Es muy fácil buscar un hotel para una fecha en cualquier ciudad. Ver los comentarios que han hecho los clientes anteriores puede ser muy interesante. Podemos enterarnos de las cosas buenas y malas del hotel. Las webs de mapas son muy útiles. Podemos ver el mapa en Vista Satélite. Y la Vista Street View nos permite realizar una visita virtual. Y la Vista Street View nos permite realizar una visita virtual. Otra forma de visitar el planeta es con el programa Google Earth. Vamos a ver la Torre Eiffel. Hemos visto algunas de las cosas más interesantes que se pueden hacer en Internet. En el resto del curso veremos muchas más. Gracias. 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 Gracias.